¡Buenos días! Son las siete y media de la mañana más o menos y hoy me voy a Expo Belleza, así que os quería grabar una especie de vlog, mi primer vlog. Y esa soy yo con este careto divino de la muerte y mi bata de maruja. Así soy yo por las mañanas. Doy mucho miedito, lo sé. Así que, bueno, hoy me vais a acompañar un ratito. Y eso. Joder, estoy muy espesa. Es que es muy temprano. Y he dormido muy poco. Me acosté a eso de las 3 de la mañana. Y son las siete y media, así que he dormido bastante poco. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mariana Waldorf, hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Enhorabuena, enhorabuena! Bueno, pues vamos a comer. Aquí tenemos a María, la muchacha de Elena, que me encanta su abrigo. Y aquí mi supermodelo, que le gusta tanto el maquillaje, que ha salido con el maquillaje. ¡Hombre, vamos! ¡Hombre, vamos! Y nada, que hemos ganado, que hemos quedado el primer premio. Nos han dado regalitos y también lo que ha pasado que nos han grabado, ¿no? Para que en el sub no sabemos cuándo va a salir. Así que ya veremos. En maquillaje todo tipo de fantasía, en este concurso de veneciano, las ganadoras han realizado su trabajo en hora y media con resultados espectaculares. Yo me he inspirado en una novia veneciana, algo mucho más romántico. Hoy de vuelta para casa. Son las 7 menos 10. Y la verdad es que el día ha sido increíble, estupendo. Es la primera vez que cojo el coche sola hasta tan lejos. Siempre conduce Iván, mi marido. Y bien, la verdad es que bien, aunque lo echo mucho de menos a mi, a Iván y al peque, sobre todo. Y nada, pues eso, que al final nos hemos llevado el primer puesto. Estoy súper contenta. Yo tenía la esperanza de quedar entre las tres primeras. La verdad que había maquillajes que estaban muy, muy bien. Había el maquillaje de una chica, que si encuentro las fotos la pondré por aquí. Que es que era muy chulo. Y el atrezo era increíble. No sé, quedaba muy, muy bien. Y yo pensaba que ella se iba a llevar el primer puesto. Así que cuando empezaron a decir nombre, no salió ella. Dijeron otro nombre, no salieron ellas, no salió ella. Digo, pues ya está, pues el primero es para ella. Y cuando les dijeron mi nombre, pues Raquel y yo nos miramos y chillamos y saltamos y flipamos. Así que súper contenta, súper contenta, súper contenta. Porque la verdad es que más si a falta ganar un concurso. Nunca he ganado ningún concurso de maquillaje. Nunca. Y la verdad es que he ganado un concurso de maquillaje en Espo Belleza Andalucía. Con la repercusión que tiene, perdona. Y el premio que te dan en el momento y demás, pues me ha gustado un montón. Estoy súper contenta. Y la verdad es que estoy enamorada de todo lo que me han dado. Deciros que he conocido a Raquel, bella actual. Y María, que es Mariela Waldorf, si no lo pronuncio mal. Y son un amor de persona. También iba con ellas una amiga que es Elena, que también os voy a dejar aquí abajo su Instagram, sus perfiles de YouTube y demás. Y la verdad es que son las dos un amor. Deciros que Raquel es lo más... Es un alma pura, me encanta. Después tiene la piel súper perfecta. Tiene la piel perfecta, fina, sin los foros dilatados. Tenía muy poquito pelo en las cejas, así que no la tiene tan poblada como yo. Así que tapársela con la carne artificial ha sido muy fácil. En cuanto al maquillaje, el maquillaje está inspirado en una novia veneciana, porque quería que fuese algo romántico y también porque no quería gastarme mucho dinero en un vestido. Así que decidí ponerle mi traje de novia y eso. Así que le he puesto mi traje de novia, se lo he customizado, me pone fotos, la habréis visto ya en redes sociales. Y muy bien, el atrezo como habéis visto era un gorro con muchas cosas, con flores, con plumas, con pedrería. Muy guay. Y en la mano llevaba un espejo para ir mirándose, muy chulo. Y la verdad que he alucinado que nos dieran el primer puesto. Muchas gracias por ver mi primer video. Espero que os haya gustado, que no haya sido muy largo, aunque sé que esta última parte sí. Y nada, pues eso. Que me voy súper contenta más, Jerez. ¡Woo! Yo te llevo bien callado, vente para acá, vente para acá, vente para acá.